si no lo apoyaba usted con un recogedor un rastrillo y eso pues yo las bolsas negras yo se las puedo traer ahí tengo de amor y del rollo que nos dieron pero yo dijo que sí pero como ahorita no está viniendo el señor por el calor y yo no sé qué pasó con alejandro dijo qué pasó con el muchacho apenas una hielera señor alejandro con con hielo verdad con agua y con hielo y con todo voy a ver quién me regalara una una esta como se llama una hielera y ahora mal hecha en hielo con 10 pesos o 20 de hielo verdad es que de la que el grandote y quiere decir algo pues que le traigan sus cosas para lo que usted ocupa si ahora anda muy serio usted no la cabrón pues que me reto y el comando y yo está haciendo muchísimo calor moni te recuerdas de una muchacha muy guapa de tijuana que vino una vez espérame porque te voy a ir yo si ya está pinta el pelo así falta un colchón moni en el piso aquí la puse porque como que abrió la tele y se descompuso otra vez el dvd otra vez el dvd alguien vino por ahí y se descompuso está haciendo bastante calor y la comando si 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 ya voy moni ya te voy a dar el dinero las otras que te faltan no pues no tengo ninguna ni las granas de panes ni las de ninguna el otro día le dices una una pastilla y ya está ya está y ya está y Gracias.